A primera vista, estos jóvenes reclutas no parecen estar hechos para el combate cuerpo a cuerpo. Pero Baru, el instructor, se muestra confiado. Sí, estarán listos. Son buenos chicos. Todo estará bien. Se convertirán en leones, todos de espaldas. Estos jóvenes están más acostumbrados a orar y a estudiar el Antiguo Testamento que a hacer ejercicios de fortalecimiento muscular. Son jaredim ultraortodoxos. Forman parte de comunidades exentas del servicio militar. Pero desde las masacres del 7 de octubre, cada vez más quieren enlistarse, tal como los gemelos Elam y Joel, de 18 años. La unidad Netza Yehuda es una prueba de que la religión no puede utilizarse como pretexto para no unirse al ejército. Este programa brinda un marco religioso que nos permite combinar los valores que traemos de casa, de nuestras familias, con el compromiso con el país y con la gente. Netza Yehuda, literalmente judea para la eternidad, es una unidad 100% masculina creada en 1999 con la misión de integrar y entrenar a soldados ultraortodoxos y permitirles permanecer entre ellos en un ambiente kosher. Hoy en día, este batallón de infantería es reconocido y buscado, a pesar de las controversias relacionadas con la violencia contra los palestinos. Aquí se respeta de manera estricta el Shabbat y el Kashrut, el código alimentario. Estoy en un nivel bastante alto. Hay varios cursos. Estudio de 3 a 3 todas las mañanas. No hay contradicción entre el ejército y la religión. Al final, depende de las decisiones que tomen los hombres. Si alguien quiere alejarse de Dios, puede usar el ejército para hacerlo. Cualquiera que pueda educarse también puede hacerlo en el ejército. El reclutamiento de jóvenes ultraortodoxos en las Fuerzas Armadas sigue siendo un tabú más o menos aceptado en sus familias. Mi familia hubiera preferido que estuviera en una yeshiva, pero el ejército puede ser lo mismo. Mi padre también era un combatiente. No importa si defendemos el país con el estudio de la Torah o luchando y en este momento el país nos necesita más físicamente. Por supuesto que mi familia me acepta tal como soy. Puedo volver a casa incluso vistiendo el uniforme. Otros no tienen esa suerte. Algunos son rechazados por su comunidad. Ven a sus propios hijos expulsados de las escuelas religiosas sin motivo alguno. Así que, tanto para ellos como para aquellos que están lejos de sus familias, Netsi Yehuda ofrece alojamiento. Las familias a veces no los mantienen, así que les construimos casas. Nuestra misión principal es incorporar cada vez más ortodoxos al ejército, al menos suplicar el número en los próximos dos o tres años. Esa es nuestra misión, porque creemos que debemos ser parte integral de la sociedad, especialmente en un momento como este. Ese día en Kiryat Hayobel, un barrio de Jerusalén, se organiza una ceremonia religiosa. Una nueva casa abrirá sus puertas y llevará el nombre de Benjamin. Un soldado franco-israelí fallecido el 7 de octubre en Kafarasá, uno de los kibbutz atacados por Hamas. Su familia hizo el viaje. Tenía 23 años. Debía terminar el ejército en un mes, regresar a Francia y casarse. Estaba convencido de que quería ser parte del país y del ejército, así que se enlistó, lo hizo duro y murió como un héroe. La guerra está durando. El servicio militar podría ampliarse. La oposición incluso propone ser lo obligatorio para los ultraortodoxos. Miles de jóvenes intentan enlistarse desde el 7 de octubre. La situación es a veces difícil de aceptar para algunos mayores que desconfían del cambio y de la mezcla. Si obligaran a los jóvenes de la comunidad ortodoxa a ingresar al ejército y a integrarse y asimilarse, digamos, al público general del ejército, entonces eso no funcionaría. Otra línea roja, la del lugar de las mujeres. En cuanto a las mujeres, ¿existe un papel para las mujeres en el ejército? Yo diría que no, no directamente, no directamente. Hay programas que no tienen nada que ver con el ejército, pero en los que las mujeres podrían ser integradas preferiblemente. Cursos de informática, bueno, mejor programas de informática y cosas de esa naturaleza. Y eso ciertamente ayuda al ejército, pero claramente no está directamente relacionado con el ejército. ¿No sería eso apropiado? No lo creo, no. Nosotros no lo creemos. En las comunidades jaredim, las mujeres, su castidad, su modestia, su pudor, son cuestiones delicadas. Nos dimos cuenta de esto cuando extendimos nuestro micrófono en el barrio ultraortodoxo de Ramat Eshkol, en Jerusalén. Nosotros nos comprometemos orando por el pueblo de Israel, y gracias a las oraciones, y porque el pueblo respeta el código religioso y se viste correctamente, venceremos si Dios quiere. Porque cuando las mujeres muestran sus piernas, los soldados son heridos en las piernas, y cuando las mujeres muestran sus hombros, automáticamente los soldados son golpeados en los hombros y las manos. Como judía ortodoxa, no pertenezco al ejército en este momento. Estoy en la escuela. ¿Y más tarde? Depende de lo que haga, pero si estoy formando una familia, tendré que quedarme con los niños. La guerra que estalló hace casi cinco meses podría ayudar a abrir las comunidades ultraortodoxas al resto de la sociedad israelí. Según un investigador que encuesta a los Jaredim, en 2022, uno de cada tres ultraortodoxos pensaba que tendría que contribuir a la defensa del país. Son uno de cada dos desde los atentados del 7 de octubre.